Los jubilados pagarán hasta un 150% más por usar la piscina. Tan solo un mes ha tardado el ayuntamiento en subir las tarifas de la piscina y el gimnasio del Palau de Sporch, Illa de Benidorm, tras la concesión del servicio por 10 años, el pasado 5 de mayo, a la empresa levantina de servicios acuáticos. El edil del Partido Popular, Lorenzo Medina, se lamentaba de que la socialista Natalia Guijarro, concejala de Hacienda, se haya doblegado ante las exigencias de privatización impuestas por sus socios de gobierno del CDL, beneficiando a la concesionaria y perjudicando a los usuarios sin que exista, dijo, ningún estudio económico que justifique la subida. Lo sorprendente es que el gobierno de José Navarro, en tan solo 30 días desde el pasado 5 de mayo, ha sido capaz de hacer todos los informes necesarios para modificar la ordenanza municipal que regula los precios del Palau. Lo que más nos preocupa es que los que más van a sufrir esta subida de precios va a ser los jubilados y pensionistas empadrados en marido. Medina señaló que el incremento va a afectar sobre todo a los jubilados empadronados en nuestra ciudad, que tendrán que pagar un 150% más para disfrutar de la piscina. Los abonos individuales semestrales que ahora cuestan 95,53 euros pasarán a costar 143,30. Esto es sangrante, sentencia el Edil Popular. Hemos dejado de tener unas instalaciones que eran municipales, pasan a ser privatizadas y todos vamos a tener que pagar mucho más para recibir el mismo servicio que recibíamos hace año medio. El Partido Popular de Benidorm no entiende la diligencia del PSOE y CDL cuando se trata de modificar una ordenanza para que los vecinos paguen más y la empresa concesionaria aumente la recaudación y el inmovilismo del bipartito que gobierna Benidorm cuando se deben de cumplir los acuerdos plenarios para bajar impuestos, como es el caso de la plusvalía. Hace unas semanas nuestro portavoz Tony Pérez hizo una rueda de prensa que pedía la modificación de la ordenanza número 4 que es la ordenanza que todos conocemos como la ordenanza que regula la plusvalía. Pues quiero que sepan todos los benidormenses que en febrero del año 2013 se aprueba en el pleno por unanimidad la bajada del coste de la plusvalía. Es una orden plenaria que hay que cumplir, este equipo de gobierno, y que no tienen más que aplicar lo que se aprueba en el pleno. Pues curiosamente hace poco la señora Natalia Guijarro, un mes, perdón, un año y medio casi después de aprobarse, dice que tiene que estudiar, tiene que ver si es posible poderlo aplicar para el año 2015, casi dos años después de haberlo aprobado. El Partido Popular nos preocupa que para un tema privado, como es la explotación del palau, en 30 días hayan conseguido hacer los estudios y la modificación de la ordenanza para que el ciudadano pague más y tengan que pasar casi dos años para que los ciudadanos que les afecta la plusvalía paguen menos.